La organización de la tercera carrera rosa de la mujer de los palacios y Villafranca, que tendrá lugar el 10 de marzo, sigue su curso para que el número de participantes logre batir la cifra alcanzada el pasado año. Esta mañana en el Instituto Almudeine, las entidades organizadoras Ayuntamiento y DKV Seguros han iniciado una campaña de información y captación de voluntarios para que participen y se impliquen en la celebración de esta cita solidaria. Además, han intentado transmitir a los jóvenes para que haga su inscripción de cinco euros, ya que esta cantidad estará destinada íntegramente a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Así, Guadalupe Moreno, gerente de la oficina de DKV Seguros y la delegada de Sanidad, Carmen María Molina, se han dirigido a los jóvenes para que de una manera o de otra, el domingo en el que tiene lugar la carrera rosa, se impliquen con su causa solidaria. En dicho acto también se dio a conocer el nombre de la persona que lucirá el dorsal cero, en este caso se trata de Concha Murubé. Hombre, sorprendida muchísimo, yo no me esperaba esto para nada, yo cuando me iba a entrar a esta Almudena, digo, será Almudena este año, porque claro, para nada, hombre, sorprendida muchísimo, pero gratamente, muy contenta y yo espero pues llevar mi dorsal cero con mucho orgullo, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, como he llevado mi enfermedad, más contenta que una bulería, porque además, mira, estoy, verdad, que llevo una vida normalísima, no me tomo ni una aspirina, estoy dando, estoy en teatro, estoy trabajando, llevo mi casa, en mi casa no entra nadie, estoy en el crofi, ¿qué más queremos? Más imposible. Tú sabes que al escucharte a ti da mucha energía positiva a muchas mujeres. Pues eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, que se puede, que se puede conseguir, además que no estamos solas y además que hay muchísimas adelantos y cada día más y eso es lo más grande del mundo entero, que podamos con esta enfermedad y que podamos con el cáncer, nos entre donde nos entre, si me entra a otro sitio, para adelante, otra a mí. Las muestras de cariño y felicitaciones nos han hecho esperar. Sus propios compañeros de trabajo, la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, Almudena Rivero, así como las entidades organizadoras, se mostraron muy contentas por su designación, además de destacar que era la persona idónea. En primer lugar, la elección de Concha Comodoro Salcero de la carrera, para nosotros, para la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, es un hito para nosotros porque es miembro de la asociación, participa mucho con nosotros. Hace un poquito me estaba riñendo porque dice que tenemos que tener muchas más actividades. Me encanta el carácter que tiene cuando hemos hecho alguna charla. Ella ha sido protagonista porque lo explica todo fantásticamente bien y sobre todo desde un punto de vista positivo, que es fundamental. Con esta enfermedad es fundamental el punto de vista positivo, tanto del paciente como de la familia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que informar a la gente joven del cáncer, que no se asusten de pronunciar esa palabra, de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad, que no pasa nada, que se integren y que tengan toda la información posible. Para que no se asusten, para que se incorporen y se integren más en esta lucha, que es una lucha permanente, evidentemente. No se puede dejar ni un día. Yo he conocido a Concha, luego la he visto en teatro y en teatro es arrebatadora. Ella es pura energía y sabiendo que ella también había pasado por esta enfermedad, que la había superado como la había superado y que es deportista, o sea, es que cumplía el perfil perfecto para ser candidata a dos talceros. Y para mí es un espejo donde mirarse, o sea, que cualquier persona que esté pasando por la enfermedad en este momento, que se mire, que se mire en ella y que vea que lo puede conseguir. Entonces, para nosotros es una satisfacción inmensa este año poder estar con ella y que nos acompañe. Una cita que ya está enmarcada como prioritaria dentro del calendario del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, en este caso también marcada en una semana muy importante como es la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que no en vano precisamente quisimos meter dentro de la organización de esa Semana de la Mujer esta carrera rosa de lucha contra el cáncer para aumentar más, si cabe, pues el mensaje de la necesidad del apoyo entre las mujeres, de que no estamos solas en cualquier aspecto de la vida, en cualquier problema que tengamos, pero sobre todo incidiendo muy especialmente en la parte de la enfermedad, de lo duro y de lo cruel que es el cáncer y que a través de esta carrera, pues intentamos concienciar y solidarizar, en este caso a la población de la enfermedad, de las consecuencias, pero también de que hay salida, de que hay toda una sociedad que tiende la mano para ayudar a este colectivo que padece este tipo de cáncer, en concreto el cáncer de mama, y por eso lo importante de tener personas que simbolicen, como lo hace Concha y por eso la acertada de la elección para este dorsal cero, que simbolice esa alegría y esas ganas de vivir, que bueno, simplemente con mirarla y con hablar con ella, pues a nadie le cabe duda de que es el icono de esos sentimientos que nosotros queremos transmitir a esas personas que estén padeciendo la enfermedad y a su entorno, porque es muy importante también muchas veces la paciente en este caso saca fuerza y el entorno de las familias es el que decae. También hay que tener en cuenta que para ellos o para ellas en este caso es muy importante también el apoyo de ese entorno familiar, que estén fuertes, para que tengan muchas más fuerzas en ese camino que es la superación de la enfermedad y que Concha lo ha superado y que es una muestra para todas esas personas que lo estén padeciendo hoy en día, de ánimo y de lucha, que con la constancia y con esa alegría y esa vitalidad, pues se sale y se puede hacer una vida totalmente normal. Recordar que las inscripciones se pueden realizar hasta el día 22 de febrero en la oficina de DKV Seguros, ubicada en la calle Álvarez Quintero número 2, de 9 y media a 1 del mediodía, de lunes a viernes y de 4 a 7 y media de la tarde, de lunes a jueves. Además, existe la posibilidad de realizar las inscripciones de forma online.